¡Suscríbete! En el ataúd, un cabrito, un pechón Queridos amigos del Tizne Asadores, como es tradición, es un placer saludarlos nuevamente por este medio con el fin de compartir una receta más para tu colección. Tiznados y tiznadas, comenzamos. La receta de la semana es chamorro de cerdo en salsa borracha. Lo primero que debemos tener es la tizneparrilla bien caliente con un buen carbón. Colocamos el chamorro de cerdo para sellarlo en la parrilla por ambos lados. Esto ya lo saben, es para conservar los jugos de la carne en su punto y evitar que se reseque. El siguiente paso es colocarlo dentro del ataúd para hornearlo durante 25 minutos. Mientras tanto, prepararemos la salsa borracha. Ingredientes Tomates, cebolla, chile serrano y la cerveza de tu gusto. Soasamos el tomate, el chile y la cebolla y lo pasamos al molcajete para amartajarlo. Agregamos un chorrito de su cerveza predilecta y listo. Ya pasados los 25 minutos, sacamos la pierna de cerdo del ataúd y lo vamos a colocar en una plancha sobre la parrilla para agregarle la salsa borracha, dejando que se incorporen los sabores unos segundos. Posteriormente servimos y para acompañar, aros de cebolla temporizados. Amigos, esperemos que disfrutes esta deliciosa tienda receta. Acompáñanos la próxima semana para seguir compartiendo con ustedes. Hasta la próxima y recuerda que el chiste, el chiste es echar humo. Cae la tarde y los brazos arden.